La moción contó con el apoyo de 43 legisladores y se basa en una solicitud al gobierno central para que declare emergencia por la situación migratoria y humanitaria. La iniciativa también busca que la Cancillería solicite apoyo a organismos extranjeros para atender la situación que se vive en la frontera sur. Esta semana hemos sostenido varias reuniones con diferentes representantes de la comunidad de corredores en el sector de Paso Canoas propiamente fronteriza, donde el país está viviendo hoy una crisis sumamente preocupante. Costa Rica a través de los años en promedio recibe entre 250 a 300 migrantes y hoy estamos entre 2.000 a 3.000 migrantes. Esto ha provocado una calamidad humana, una crisis. Se dice que es un sanitario a cielo abierto, donde los problemas de salud, los problemas adicionales de congestión, los problemas de asignamiento, los problemas que hoy vive esta comunidad realmente son sumamente preocupantes, así como también los temas de seguridad y hoy tenemos una frustración muy fuerte en la comunidad. Según los números del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a esa frontera llegan más de 2.000 migrantes al día, cuando el año pasado los números no superaban las 400 personas diarias. No hay atención, no hay vigilancia, no hay realmente capacidad del Estado para poder brindar estas condiciones al país de seguridad y, por supuesto, de protección. En razón a ello, hemos tenido varias reuniones, dentro de esas con la ascensoras de los habitantes y otras instancias, para buscar realmente solución y impacto. Es así también como presidente de ejercicio de la Comisión de Seguridad y Necotráfico, hemos realizado una moción que fue acogida por la totalidad de los miembros, en la cual en primer momento nos solidarizamos con la comunidad para poder brindarle el apoyo y las necesidades que tanto requieren. En la moción, también se solicita reactivar la Comisión Binacional Permanente con Panamá. En segundo, hacer una asistida urgente al Poder Ejecutivo para que todos los cuerpos especializados y autoridades competentes atiendan con urgencia esta situación y busquemos una solución. Así como activar la Comisión Binacional que existe dentro de Panamá y Costa Rica para que esta Comisión Permanente tome las acciones y los aprendizajes del pasado y los podamos implementar. Asimismo, una extractiva muy fuerte y muy profunda para que la Cancillería haga un llamado vehemente a todos los organismos internacionales y sean cooperantes, dado que el país ha perdido sus capacidades y no tiene las condiciones para poder brindarle a todos estos migrantes hoy la atención de los bienes básicos o de la asistencia básica que deben tener. Según mencionó esta semana el Canciller de la República, para el 2 de septiembre se realizará una reunión en Paso Canoas donde participarán representantes panameños.